Nosotros avanzamos con información del tiempo. Recuerde que nos mantenemos justamente bajo alertas de calor, advertencias de calor que se mantienen activas. Y por supuesto, no podemos también dejar de hablar de los incendios de maleza que siguen activos en nuestra área de cobertura. Solo para que tenga una idea, sabemos bien que el Lake Fire es uno de los que permanece muy cerca de Santa María. Esto es prácticamente al norte de lo que es la costa de Santa Bárbara. Sigue activo y está quemando, o hasta el momento sabemos que más de 21 mil acres han sido destrozados, así que hay que tener eso en cuenta. Otro que también me tiene, o le estoy poniendo el ojo, es en sectores al norte de Riverside. Esto es en el área de Bastro, en donde tenemos el Vista Fire. En este caso, este es un poco más leve. Han logrado quemar más de 500 acres hasta el momento. Recuerde que las condiciones ahora mismo son predilectas. Tenemos mucho calor y la situación, o lo verdaderamente del caso, es que no tenemos sequía, pero la vegetación ha crecido mucho. Y es debido a eso que incluso estos incendios de maleza se han logrado expandir aún más sobre sectores de nuestra área de cobertura. Tenga todo esto en cuenta. El riesgo todavía sigue elevado de incendios de malezas y que me voy a mantener con esas mismas recomendaciones de tener mucha precaución. Nada de fogatas, nada de quemar basura ahora mismo. Se lo recomiendo. Aparte de eso, el humo que están generando estos incendios, la verdad es que no están favoreciendo a muchos sectores. Tengan eso en cuenta. Apague los cigarrillos, limpia las hojas secas. Cuando corta el césped, recuerde que incluso en lugares en donde el césped está un poco seco, una chispa, y esto generalmente ocurre cuando dejamos maquinaria caliente sobre el césped, puede generar un incendio y rápidamente se puede extender.